Muy buenas chavales, soy Rayo19 y estamos de vuelta en Pokémon Versus Este puede ser que sea el último vídeo de Pokémon Versus, o no, no se sabe Así que bueno, muchísima gente me está diciendo que no le deja entrar, etc, etc Y yo estoy en la misma situación chavales, yo estoy en la misma situación A mí tampoco me deja entrar, como veis ahora ni siquiera carga la pantalla de inicio, ¿vale? O sea, se queda aquí pillado y tal, aquí tenemos como números que parecen fechas Pero tampoco, porque no sabría adivinar el año y todas esas cosas Así que bueno, he recibido ya algún comentario, ¿vale? De gente que entiende de esto y demás Y me han dicho que hasta noviembre no abren los servidores, chavales Hasta noviembre no abrirán los servidores, están metiendo muchas mejoras al juego Nuevos Pokémon, nuevas formas de conseguirlos La verdad que el juego está bien planteado Tampoco veo que fuera exageradamente necesario cerrar los servidores para meter muchas mejoras Porque las mega evoluciones estaban bien implementadas, el tema de las tiendas La verdad que este juego, o sea, era una pasada todo lo que contenía del mundo Pokémon Ayer vi un vídeo muy interesante de, no me acuerdo de quién Pero comentaba que estos juegos están saliendo en China Principalmente como oposición al Pokémon GO, ¿no? Porque imaginaos si un país como Estados Unidos ya ha tenido problemas de masificación en parques, etcétera, etcétera Por un maldito Pikachu, por ejemplo Por un Vaporeon, se han metido muchísima gente en un parque O han cortado carreteras Pues por eso están saliendo estos Pokémon en China Para que la gente no se vuelva loca con el Pokémon GO Ya sabéis que China es de los países más grandes y con más densidad demográfica de todo el planeta De más habitantes por metro cuadrado Entonces imaginaos el Pokémon GO, la locura del Pokémon GO No la fiebre de Pokémon GO conforme estuvo en Estados Unidos En China ya sería, o sea, la muerte La muerte porque, vamos, o sea, imaginaos Así que bueno, hasta noviembre parece que no abrirán los servidores No sé cuándo, ¿vale? Pero volveremos, o sea, volveremos con Pokémon Versus Cuando lo abran Cuando vuelvan, pues lo volveremos a traer al canal, ¿vale? Es un juego que me encanta y que creo que va a tener mucho futuro Es que tampoco creo que sea una locura decir que Tendrá mucho futuro, o sea, es como un Pokémon As Grey Rojo Fuego Ya sé que lo he dicho muchas veces En 3D, con mega evoluciones Como dos, no dos regiones entre comillas Pero como dos mundos paralelos, un montón de cosas que hacer PVP, todo gratis, chavales En tu PC, en tu móvil O sea, que este juego Realmente si llega a Europa Yo creo que va a triunfar, ¿vale? O sea, a lo mejor, yo que sé No pega un boom con el Pokémon GO, ¿no? O tampoco, yo que sé, se vuelve la locura extrema Pero es que tiene todos los ingredientes para triunfar, ¿no? O sea, un juego de Pokémon En 3D, gratuito, con mega evoluciones, etcétera, etcétera Como dos regiones, muchísimas horas de juego Está muy bien planteado O sea, si han triunfado Juegos de monstruos, ¿vale? Digamos Juegos de monstruos, entre comillas De este estilo Con muchas menos cosas O sea, sin PVP, sin cosas así Imaginaos un juego de Pokémon Que Pokémon ya es mundialmente conocido Con más cosas todavía que estos juegos de monstruos De los que estoy hablando O sea, es que tiene todas las características Para ser un juegazo Así que, cuando vuelva Esperemos que esté algo traducido Que lo hayan sacado en la Play Store No lo sé Eso espero Pero lo tendréis seguro en el canal Así que, nada más rayitos Nos veremos en noviembre en Pokémon Versus Yo voy a seguir por aquí en YouTube Así que, no os preocupéis No me enrollo más Dejar un buen like para que todo el mundo se entre Ah, por cierto Perdonad que quería comentar una cosa, ¿vale? Eh, pasaos por el vídeo del cuarto episodio O sea, tened en cuenta Que cuando vuelva a salir Seguramente necesitéis vuestro Gmail Si os habéis creado un Gmail a posta O no Yo, por ejemplo, me he creado un Gmail a posta Para jugar aquí en Nox Y tenéis que recordar vuestro Gmail Vuestro número y tal De usuario, ¿vale? Intentad recordarlo Si lo tenéis en algún pantallazo O lo que sea Ya sabéis que en el episodio 4 Os dije que lo recordarais Como hacer un backup Etcétera, etcétera Y vuestra clave Si la recordáis, ¿vale? Yo, por ejemplo Mi clave no la recuerdo Porque en su día Lo vi todo en chino Y puse cosas a red Así que si en noviembre Me la volvieran a pedir, ¿vale? Pues, eh Tendría que empezar el juego de nuevo Pero bueno, no pasa nada Tampoco era Ya era nivel 40 Una semanita de juego O dos semanitas de juego Pero no pasaría nada Supongo que implementarían Muchas más cosas Y ya sabiendo Todo lo que sé, ¿vale? Llegaría al nivel 40 A lo mejor en la mitad de tiempo, ¿no? Así que bueno Ahora sí que sí Ya lo he comentado todo Chavales Dejar un pedazo de like Compartir este vídeo Para que todo el mundo se entere Que hasta noviembre parece ser ¿Vale? No lo sé seguro Pero es lo que me han comentado Algunos suscriptores ya Me han dicho que conocen gente Que entiende el chino y tal Y lo que ponen aquí Es que hasta noviembre Pues no tendremos Más Pokémon Go Hay más Pokémon Versus Perdonadme Y bueno, pues eso Suscribiros para no perderos Nada más de Pokémon Versus Cuando salga estar al tanto Ni nada más del canal Así que chavales Un saludito No me petéis ya más A comentarios Que madre mía Me habéis reventado A comentarios Que nos deja entrar No me enrollo más rayitos Nos vemos Mañana en un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!